Están en chino Ay no, están en chino Ah no, ay lo estoy rompiendo Ay no, lo rompí, ay lo rompí Hola mis masonitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Tens y bienvenidos un día más a mi canal Hoy familia les traigo un videíto Que estoy muy contenta de hacerlo Porque tiene que ver con maquillaje Y muchos de ustedes me han estado pidiendo que por favor Vuelva, ¿por favor? ¿Qué he dicho? Muchas de ustedes Me han estado pidiendo que vuelva a hacer Este tipo de videos, tutoriales O hauls que tengan que ver con maquillaje Y todas esas cosas, así que el día de hoy Para iniciar de nuevo este tipo de videos Así como de maquillaje Pues decidí hacerles el que haya mi Boxycharm, esta es mi bolsita de cada mes Ellos amablemente me la envían Para que yo les muestre a ustedes Que me llegó, así que vamos a iniciar Esta nueva temporada Temporada es la palabra que estaba buscando, gracias Para iniciar esta nueva temporada de videos de maquillaje Y todas estas cositas Decidí comenzarlo con este video Porque aquí hay maquillaje nuevo Y yo se los quiero mostrar Que no me demore más Y vamos a comenzar Yo evidentemente no sé lo que hay dentro Porque está totalmente sellada Y aquí tengo mis tijeritas Vamos a comenzar Tengo miedo porque yo siempre me corto con las tijeras Vamos a hacer así Logrado, logrado A ver, vamos a ver lo primero que se ve ¡Uh! ¡Ay! Yo vi algo y me encanta ¡Ay! Estoy muy feliz Y yo vi un pedacito Bueno Esta es una tarjetita que me mandaron Aquí están diciendo que Bueno, están hablando de esta toallita Que no sé si me la habrán mandado Pero bueno, están hablando de esta Ay, es que la luz está muy potente A ver ¿Por qué nadie me guía más que yo? Bueno, que están hablando de esta toallita Fuck, no se ve Oh, la toallita es para quitar el maquillaje Y Es como un tipo exfoliante si la usas Yo no sé, déjenme ver bien Ok Esta es otra tarjetita que ellos mandan Y esta tarjetita Tiene los precios y las características De todos los productos que te mandan Así se ve A ver si la pueden ver Dice Boxycharm Y Sí Oh my God Es que yo no creo que haya mandado todo esto No sé Bueno Vamos a ver A ver Lo primero que veo Es esta cosita de aquí Que es de la marca Iconic London A ver si lo pueden ver Es un iluminador Creo que es un iluminador en líquido Y está Ay, déjenme Me corro un poquitito más para adelante Para que estemos más Cercanía A ver Uy Yo los iluminadores manzanitas O sea Solo hay que verme Un bombillo feliz No me importa Uy Es un goterito Vamos a echar una gotita Así Una gotita Uy Yo creo que hice mucho Pero bueno Es para ver Vamos a ver Miren Ese es el tono Espero que lo puedan ver Ahí Y Esto brilla más que mi futuro entero Oh por dios Miren Es que ni la luz Es que refleja mucha luz Imagínense lo potente que está Lo pueden ver ahí No Es que la luz no me va a dejar Es que es demasiado potente Refleja la luz ahí directamente Mirenlo ahí Manzanita Esto te lo pones Y es inevitable Que la gente te voltee A ver Porque es que esto es como Miren Wow Me encanta Me veo muy rara haciendo esto No pasa nada Me gustó muchísimo esto Uy me encanta A ver Me veo el resto aquí Brillar 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 Todo el tiempo Me encanta Ah Y dice que A ver cuántos productos mandaron Uno, dos, tres, cuatro y cinco Siempre cinco No sé por qué los conté Pero bueno Esto es Un iluminador Como ya les dije Y cuesta Cuarenta y un dólar Cuarenta y un dólares Y dice que es Un iluminador líquido Que le da shimmer Se lo puedes adherir también A tu base de maquillaje Para que se te vea más luminosa Le echas unas gotitas A la base La mezclas Y te la unta Dice que también Se lo puedes echar Al primer O al hidratante O simplemente Usarlo así Como highlight Y que te va a dar un glow Y ahora no te Ya no te A treinta y un dólares Te saben Continuemos A ver qué más hay En nuestra cajita Lo próximo que veo Son estas mascarillas ¡Qué lindas están! Me encanta El empaque Esto es Como una palmera Florecitas Y un cactus Un cactus No, un cactus ¿Por qué no puedo hablar? No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Son mascarillitas Están en chino ¡Ay no! Están en chino Esto viene de China Esto viene de China Y me da mucho miedo A ver no es que vengan de China Están en chino Pero bueno Son mascarillas para la piel No tengo la menor idea Para qué son Porque están en chino Ahí ven las letras en chino Ah no Que van a ser en inglés Espérense Bueno Dicen que esta es de mascarilla Que esta específicamente Es de cactus Y hace que tengas Un tono de la piel Como igualado Que te iguala El tono de la piel Te da como así Radiante la piel Y te da un glowing Y estas son básicamente Lo mismo Esta te da Ajá Si es lo mismo Este es de lotus O algo así Y esto es de Calamina Creo que es Calamina No sé Continuamos Lo próximo que me llegó Es esto de aquí ¡Uuu! Esta marca a mi me gusta Dust of Colors A mi me gusta Si a mi es esta marca A mi me encantan Los labiales de esta marca De hecho el que tengo puesto Hoy es de esa marca también Y también me llegó En BoxyCharm Yo casi nunca Cambio así como de labiales Porque tengo un labial Que es el favorito Y lo uso en todos los videos Pero quiero como Ir variando Porque tengo mucho maquillaje Acumulado Y no los uso Entonces quiero como Ir utilizándolos Poco a poco Para que no estén guardados Por gustos Sino darles uso Espero que me hayan entendido Pero bueno Es un O dice que es un lipstick Pero es como Así onda satín Es cruelty free Top free Barben free Y es vegan Y este Ay no les dije Cuánto costaron Las mascarillas Las mascarillas Costaron 9 dólares No sé si es 9 dólares Las 3 O si 9 dólares Cada una No lo sé Porque si eran 9 dólares Las 3 Se sale a 3 dólares Cada mascarilla Pero bueno Vamos a pasar En el labialcito A ver A ver A ver A ver Ay me encanta el empaque Miren que lindo El empaque Se ve como un empaque Así Glamuroso De alta gama Bueno a ver Cuanto vale el labial Porque Ah no vale Solamente 17 dólares A ver Para hacer un labial No es barato Pero está bien Porque Es No sé si dos of color Es de alta gama Si se puede considerar Alta gama O si es A ver De farmacia no es Los que no son de farmacia Son de alta gama Así que bueno A ver Vamos a abrir por aquí Ah es una barrita Miren Que lindo El tono Me encanta Está muy lindo Este tono Es muy yo Ay sí Uy no sé Está como rosadito Como rosadito Claro Y esto Miren los labios Voy a guardar Ay esta luz A ver si lo pueden ver Es que es muy rosa Si es muy rosadito Ay la luz No puedo poner esta luz La tengo que configurar Bien más En el caso Una disculpa A ver Me voy a hacer un poquito Para adelante Miren Ahí si lo pueden ver Creo Y perdón mis uñas Estamos en cuarentena No me puedo hacer las uñas No las tuve que pintar Ahí más o menos Y esto es lo que salió Ni Kylie y en el tiempo Estas uñas Don Husky Miren Ven Ese es el tono Y está lindo Me encanta Pero yo lo veo Uy no Esto a mí me va a quedar Muy blancuzo Así Voy a parecer una muerta Ay Me gusta mucho esta marca Para ver Que puedo hacer con él A lo mejor Combinándolo con otro Y me parece que este lado También trae algo Porque Ah no Ay lo estoy rompiendo Ay no lo rompí Ay lo rompí Es que esto es para que salga El labial Niña Como que otra cosa Es para que salga el labial De toda la vida Y yo apretándolo Se metió todo para la Perdón 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 Ay me gustó El empaque Y todo está muy lindo Miren es una barrita Metálica Me gusta mucho Pero el tono No me va bien Bueno no sé Porque no me lo he probado Pero no creo Pero bueno Como les decía Es labial Cuesta 17 dolaritos Continuemos Lo próximo que me llegó Es este que me encanta Es de Benefit Es un primer Es hidratante Ajá Dice que te hidrata la piel Te minimiza los poros Pues si eso Dice que A ver Puede durar hasta No Te puede dar Más de 12 horas De hidratación Wow Y es de Benefit Como ya les dije Y este primer Cuesta 32 dólares Y yo tengo Y yo tengo De ellos Primers De Benefit Y son muy buenos Pero nunca había tenido Este azul Yo tengo el verdecito Que no me acuerdo Cómo es que Cómo es la temática Porque este es así Como una mujer buceando Una buza Buceando Pero No sé Cuál es la temática Del otro Creo que el otro Es una sirena O algo así No sé Media manzanitas Cabe mencionar Que todos los productos Que ellos me mandan Son en tamaño real No son muestras O son en tamaño real Bueno este es el primer Sin de ellos A ver Lo voy a abrir aquí Para sentir la texturita Miren Si podemos ver Y hay un poquitín He cogido un poquito aquí He cogido mucho Bueno no importa Es solamente para Sentir cómo se siente Sentir cómo se siente Uy sí Miren Aquí me lo estoy poniendo Ay qué riquito Uy Sí Si minimiza los foros Ustedes no lo van a ver En cámara Pero hay una diferencia Entre esa textura Que tengo aquí Y la otra de mi mano Ay está muy cool Bien beneficio Y ya lo dije El primer me cuesta 32 dólares Y vamos a pasar A lo último Que ven Por aquí Que es esta paleta Parece una barra De chocolate Y me ha dado hambre Y ya es lo último Ellos casi siempre Mandan paletas Todos los meses Mandan paletas O a mí al menos Me llegan todos los meses Paletas Casi Es muy raro Un mes que no me manden paletas A ver Veamos qué colorecillos Tienen Antes de abrirla Quiero decirles Cuánto cuesta La paleta Y la paleta Es de Soeva La marca Soeva Que es buena Es un eyeshadow O sea Es una paleta de ojos Y cuesta Tu anillo O sea A ver Qué dice Oh Las sombras Tienen vitamina E Muy bien O sea La formulación De las sombras De las sombras Tiene vitamina E Y la paleta Cuesta 28 dólares A ver Si abre Sí Es toda dorada Me gusta mucho eso Me gusta que Además De la paleta En sí Traiga como este cartoncito Que es como para Proteger la paleta Esto Y al final Lo voto Porque Como que me estresa Estar Así Metisaca Metisaca No A ver Ay sí Uy Me encantan los tonos Trae esto Cositas Siempre Traen las paletas Estas cositas Para proteger las sombras Dice la marca Soeva Me encanta Uy esto está cool Para usar esto Como Los tonos Dios Los tonos Uy estoy fascinada Me encantan Los tonos Miren Porque todos son Como tonos Muy tierra Muy cafecitos Como marroncitos Naranjitas Doraditos Este estoy muriendo De amor Con esta Ay me encanta De noche Es que ahora no se puede salir Pero bueno Si quieren se pintan De noche Se tiran un foto Y se lo quiten Me gusta muchísimo ¿Qué les parece Si hacemos Unos suachesines Ahí para que lo vean? Uy me encantan Bueno En fin Ay me encantan los tonos Los tonos están muy muy lindos Es muy yo Lo que no me mata La paleta Lo que no me gusta Así mucho Es que no traiga un espejo Es que yo estoy acostumbrada Aunque no uso los espejos De las paletas Porque no uso los espejos De las paletas Siempre tengo la paleta Y un espejo grande Pero aunque no la voy a usar Necesito que la paleta tenga espejo Porque uno nunca sabe Si se te queda el espejo Y ya tienes una paleta con espejo Pero bueno Eso es lo que no me Uy no me fascinó No me encantó Pero no pasa nada Que no tenga espejo O sea Es como una contradicción No me importa Pero a la vez sí me importa Bueno Vamos a hacerle esos chesines Este es el tonito blanco Miren Como pigmenta Vamos a ver Si lo pueden ver Así Tengo que ajustar las luces Pero bueno Voy a hacer por aquí Uy Pueden ver que se pigmenta Miren Luego el otro Que es el color Como cremita Que este puede ser Para emparejar el look Ese no se nota tanto Para que es color cremita Mejor lo voy a hacer Así como A estos tonos de aquí Para que lo puedan ver bien Miren este que lindo Miren Uy Este me gusta Lo voy a poner como Por aquí Para ver si lo pueden ver Sí Miren que lindo A ver Este Este me muero Voy a probarlo A ver un dedo Que no haya usado Uy Qué hermoso Miren Acá Se me fue el dedo Pero bueno Ay Está muy lindo Me encanta Tengo que hacerles Un tutorial Con esta paletita Y bueno familia Eso fue todo Lo que me llegó En la boxy charm De este mes Esta es la cajita Me voy a limpiar con esto Esta es la cajita básica Porque ellos tienen Varias cajitas Está la premium Está la La deluxe O algo así Tienen como varias cajitas Cada cajita cuesta Algo diferente Creo que La básica Que es esta Cuesta como unos 25 dólares Algo así Las otras 30 No se tienen que chequear Les voy a dejar la información En la cajita De descripción Para que si ustedes quieren Vayan a ver Y como ya estamos En el tema este Del maquillaje Las cosas que me llegaron Díganme por favor En los comentarios Si les gustaría Que ponga a prueba Estas cositas Para ver que tal funcionan Si en realidad Cumplen lo que prometen Ustedes díganme Ahí abajo En los comentarios Y también Cuéntenme Si quieren que les haga Tutoriales de maquillaje Una vez más Y yo con mucho gusto Muy feliz Voy a estar haciéndoselos Porque hace poco Estaba viendo mis videos Vejitos Y me dieron unas ganas locas De volver a hacer maquillaje Así que si ustedes Están de acuerdo Solamente déjenmelo Dicho en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo haré Si este video Les gustó Por favor no se olviden De regalarme un like Y súper súper importante Suscribirse por allá abajito Donde dice suscribirse Para que seamos muchos más Y de esa forma Ustedes me dejan Saber que les gustó mucho Lo que yo estoy haciendo Y hacerlo más a menos También corre a seguirme A mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí en algún lugar Es jancy.alensivio Por allá estamos más en contacto Hoy de hecho Hice una dinámica Con ustedes Y seguí a muchísimos de ustedes Les di muchos likes Nos dimos amor mutuo Así que si no te quieres perder Esas dinámicas Sabes que Me tienes que seguir por Instagram Y por último Para no menos importante Por favor no te olvides De prender la campanita De notificaciones Para que cada vez Que veas un videíto nuevo YouTube Te avise así de rápido Y no te perdas de ninguno Los amo muchito Y les mando un besito Bye ¡Suscríbete al canal!